Le damos la bienvenida en Contrapunto.com, Antonio González Plesman, activista de derechos humanos, integrante del colectivo Surgentes. Y vamos a conversar con Antonio González a propósito de la publicación del informe Giro a la Izquierda, elaborado y difundido por el colectivo Surgentes. Antonio, gracias por estos minutos. Para Contrapunto.com. ¿Por qué hablan de un giro a la izquierda? ¿Por qué hablan de un giro a la derecha? Mira, decimos que hay un giro a la derecha en el país porque el chavismo tiene unas coordenadas programáticas que se han dibujado incluso desde antes de ser gobierno, desde antes del 98, en la resistencia a los programas de ajuste estructural de corte neoliberal y que se marcaron en las acciones, en las ideas y en las acciones de gobierno, yo diría que hasta 2015 aproximadamente. Hay unas coordenadas muy gruesas. Una coordenada fundamental es la reivindicación de lo público por sobre lo privado, entendiendo lo privado como los intereses del capital. Lo público estatal en materia de medios de producción y control de recursos estratégicos nacionales como el petróleo y lo público social en términos de propiedad social de medios de producción de apuesta por el poder popular de las comunas. Eso, ahí hay una clara opción chavista que contrapone lo público a lo privado, sin que el capital haya dejado de tener un espacio en el programa chavista porque nunca se planteó la eliminación absoluta de los medios de producción privado. Era clara un protagonismo mayor de lo público. También era muy claro un protagonismo de lo que se llamó en el chavismo el nacionalismo petrolero, es decir, la recuperación de recursos estratégicos del Estado para la mejor distribución dentro de la sociedad. Y era también muy claro el protagonismo de los sectores populares, es decir, la apuesta por la democracia era la apuesta por darle más poder a quienes tenían menos poder en la sociedad. Una apuesta profundamente democrática que implicaba y que se expresaba en distintos mecanismos de participación, consejos comunales, comunas, formas de agregación que apuntaban a construcción del poder popular. ¿Cuándo cambió esto y por qué cambia? Eso empieza a cambiar de manera muy importante en 2015-2016 y ya es mucho más abierto a partir de 2018. ¿En qué contexto cambia eso? Bueno, cambia en un contexto en donde los precios del petróleo caen en un 60%, la muerte del comandante Chávez que era la figura aglutinadora del chavismo genera una conmoción muy fuerte a lo interno del chavismo. Hay una remetida de las estrategias conspirativas, diplomáticas de la derecha nacional e internacional que incluye las medidas coercitivas internacionales, mal llamadas sanciones, y eso configura un espacio en donde el chavismo, la élite chavista dirigente se ve cercada, se ve limitada en sus posibilidades de ejercicio del poder. Hay una derrota electoral en la Asamblea Nacional y la élite chavista, la élite dirigente del chavismo que controla el Estado decide girar pragmáticamente a unas medidas que le dan, apuntan a darle más aire y más oxígeno. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con esto? Que ese giro implica una reversión o una desaplicación de lo que venían siendo las coordenadas gruesas del chavismo. Y digo del chavismo, repito, no solo del chavismo en el gobierno, sino del chavismo que se construyó antes de que existiera el chavismo. De la izquierda. De la izquierda, antes de que existiera el chavismo en la que Chávez se montó, en esa ola en la que Chávez se montó y se fusionó. Y quisiera hacer un símil con el gobierno de Caldera, porque el gobierno de Caldera, el segundo gobierno de Caldera, llegó al poder con un programa abiertamente antinoliberal. El petróleo le bajó a menos de 10 y el gobierno de Caldera dijo hacemos lo único que podemos hacer, que es más o menos entregarnos a las agencias multilaterales y hacer una política liberal. Esto fue así, pero sin agencias multilaterales. Exactamente, eso es lo que está pasando. Hay una política de aumento en las privatizaciones que se complica además con una política secretista que facilita la ley antibloqueo, facilita el secreto de las privatizaciones. Hay una flexibilización de facto de los derechos laborales. Tenemos los salarios mínimos más bajos o entre los más bajos del mundo. Las prestaciones sociales desaparecen al desaparecer el salario. Las negociaciones colectivas están congeladas de facto. Es decir, si abarata la mano de obra, hay una política de despido masivo indirecto en el Estado, porque con esos salarios la gente simplemente se va. No tiene que despedirla porque la gente se va, pero es un despido indirecto. Es decir, hay una movilidad, pero hay despido indirecto. Exactamente. Hay desregulación de la economía, exención de impuestos, la aceptación de una moneda extranjera como moneda transaccional celebrada incluso desde el Estado. Es decir, cuando uno mira las medidas económicas, son las medidas económicas que la oposición tiene dos décadas pidiendo a gritos. Es decir, la oposición no logró desalojar al chavismo del poder, pero logró que el poder, los actores que están en el poder, pues hicieran caso a sus políticas. Esto ha implicado violación de derechos humanos, que ustedes lo reportan en el informe. Ese giro a la derecha genera evidentemente conflictos en dos campos muy gruesos, en el campo laboral y en el campo agrícola o en el campo propiamente en el sector campesino. ¿Por qué? En el sector campesino porque hay un aumento de la retoma del latifundio, digamos. El latifundio que estuvo a raya, que tuvo retrocesos por una política de reforma agraria impulsada desde el gobierno, pues en este momento empiezan los latifundistas a aliarse nuevamente con el alcalde local, con el delinte local y empiezan a tener poder y las luchas campesinas o los conflictos campesinos empiezan a ser decididos a favor de los latifundistas. Ahí hay un número muy importante de casos donde no solo hay pérdida del derecho a la tierra conquistada, sino que hay detenciones arbitrarias, hay maltratos, hay amenazas, hay sicariato. En el otro campo donde esto es muy grueso es el campo laboral. ¿Por qué? Porque los trabajadores con esos salarios y con esas condiciones laborales evidentemente se ven siendo protagonistas de conflictos y reclamando derechos. Entonces hay muchos casos en donde la gente es judicializada por el mero reclamo de derechos, por un tuit que dice esta bolsa que me llegó de alimentos es ridícula, es insuficiente y resulta que el presidente de la institución gana más. Eso ha implicado en algunos casos juicio por incitación al odio, lo cual es una barbaridad. En otros casos hay denuncias de corrupción en donde los denunciantes terminan siendo juzgados por corrupción. Caso emblemático el de Alfredo Chirinos y Arjeni Torrialba que fueron condenados sin pruebas a cinco años de prisión. Aquí estamos hablando de trabajadores encarcelados, trabajadores condenados... Trabajadores encarcelados, trabajadores juzgados y que a lo mejor no están en cárceles pero están en régimen de presentación, es decir, están judicializados. Trabajadores difamados que han sido presentados públicamente como corruptos o como en algunos casos como cómplices del imperialismo no siéndolos. En los 80 y los 90 decíamos, porque venimos de allá, venimos de las luchas de la izquierda desde esa década, decíamos que un paquete económico siempre tiene un paquete represivo. Lamentablemente hoy podemos decir, tenemos que decir lo mismo, el paquete económico, el giro a la derecha de la élite dirigente que controla el Estado viene acompañado de un paquete represivo que se expresa muy claramente en el campo y en los sectores de los trabajadores. Pero no son los únicos casos, esos son los dos grupos de casos gruesos que analizamos en el informe. Pero en el mismo periodo ocurrieron otros casos más bien aislados. Por ejemplo, el desalojo de las residencias estudiantiles Livia Gubernel, en donde fueron detenidos algunos de los dirigentes fundadores de esas residencias. Tenemos la persecución contra la asamblea, la alianza, la APR, que era una alianza chavista, disidente del Estado, que rompió con el gobierno y que se lo hizo aparte y que tuvo varios de sus compañeros presos. Tenemos casos de censura contra un portal como Aporrea, que es un portal que ha sido emblemático en el pluralismo de izquierda. En Aporrea escribe y opina toda la izquierda de las distintas tendencias, desde la izquierda que está en el límite de la derecha hasta la izquierda más izquierda. Pero pareciera que a la élite gobernante la izquierda le molestaba. Bueno, en la medida en que la élite dirigente gira a la derecha, empieza a ser incómodo que haya un sector que le recuerde que Chávez, Chávez, no solo el chavismo, sino Chávez, que además habló mucho y habló todo el tiempo, estaba hablando y está registrado Chávez, escuchar los discursos de Chávez de la última década es como que se estuvieran interpelando a la élite dirigente en este momento. Entonces, por supuesto, eso genera una disputa en torno a qué entendemos por chavismo hoy, qué entendemos por izquierda ahora y cuál es el destino del país. Antonio, ¿ustedes lo ven como un giro? Porque un giro, bueno, yo me giro aquí a la izquierda, me giro a la derecha. ¿O como un cambio de proyecto político? Bueno, la élite dirigente lo define como un giro táctico, es decir, lo asume como en la medida en que ha estado bloqueado por el imperialismo, que efectivamente es un bloqueo real, es criminal y es contrario a los derechos humanos y efectivamente existe. En la medida en que eso existe, la élite dirigente defiende que era la única opción. Nosotros no creemos en únicas vías ni en únicas opciones, porque ese ha sido el discurso del neoliberalismo toda la vida. No hay opciones, desaparece la política, lo único que hay es este camino técnico. Nosotros creemos que no es válido ni es real que eso sea un giro táctico. En la medida en que se comprometen intereses económicos como se están comprometiendo ahorita, se sedimentan y se solidifican relaciones de tipo político económico que hacen imposible que eso sea un giro táctico. Es decir, es muy difícil recuperar una senda que apueste por una sociedad democrática alternativa al capitalismo con las medidas económicas que se aplican ahorita. Chávez lo decía de manera muy clara, es imposible transformar el capitalismo con las herramientas del capitalismo. Con estas herramientas que se están aplicando, lo que tenemos es una sociedad cada vez más desigual, una sociedad cada vez menos democrática, una sociedad en donde la apuesta emancipatoria alternativa al capital se va diluyendo, al menos se va diluyendo desde la voz y la mente de la élite dirigente. Sigue sembrada en espacios importantes del pueblo chavista, del pueblo que acumuló poder popular en estos años de revolución bolivariana y entendemos que ahí está la esperanza y la posibilidad de transformación de esta sociedad. ¿Qué quieren con el informe? ¿Qué quieren con la presentación de este informe? Con este informe queremos generar un debate a lo interno de la izquierda en general. ¿Cómo dar ese debate? Pareciera que no hay espacio, porque la izquierda molesta mucho. Claro, pero los espacios se abren. Los espacios se abren. Mira que algo como el chavismo, cuando nosotros éramos jóvenes y teníamos entre 20 años, allá por los 80, pensar que se iba a tomar el poder político y se iba a hablar de socialismo en apenas 15 años era más o menos imposible y las cosas se fueron dando en el transcurso de las luchas. ¿Cómo se crean los espacios? Primero con gente que tenga dignidad y plante cara y diga las cosas que hay que decir en el país, asumiendo por supuesto que eso tiene consecuencias, ¿no? Pero si no lo planteas, no creas espacio para que otros que piensan como tú, para que otros que están viendo esa misma realidad que estás viendo tú, también lo digan y se encuentren, ¿sí? Y se van produciendo encuentros. Nosotros sí creemos que hay posibilidad de espacio. Quizás no con la élite dirigente ni con sus operadores comunicacionales que los tiene. Cada vez que alguien en el chavismo o la izquierda levanta la voz salen unos tuiteros y una gente que parece que su única función es descalificar al mensajero. Pero hay otros espacios en donde la gente está harta de eso y son espacios que forman parte del campo popular de la izquierda y del chavismo en particular. Y ahí se están dando los debates de manera interesante y pues eso hace posible que lo que ahorita resulta imposible en unos años, pues, reaparezca. ¿Dónde se puede conseguir el informe? Giro a la derecha. El informe Giro a la izquierda lo podemos hacer quizás en una década, pero por ahora lamentablemente Giro a la derecha lo pueden conseguir en la página web de Surgentes, surgentes.org.b. Está publicado ese informe y otros informes que hemos realizado. Como Surgentes están acompañando también a víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado. Sí, Surgentes acompaña casos de violación del derecho a la vida, de ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes de los barrios de Caracas, que además hemos denunciado y hemos investigado como un patrón recurrente en el comportamiento de los cuerpos policiales. Acompañamos casos de trabajadores y trabajadoras que han sido judicializados, arbitrariamente detenidos o detenidos o judicializados y con órdenes de presentación. Y es, digamos, la vocación que hacemos. Y desde Surgentes también hacemos trabajo territorial en una parroquia popular de Caracas, acompañando procesos organizativos y de autogobierno. En San Agustín. En San Agustín del Sur. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias.